Aquí nos sorprende, por supuesto, como siempre, Dientes de Sable. Es el otrora peligro de Antofagasta, ¿cierto? Delincuente, líder de la manada, de un grupo de avesados perros de la calle que osaban a destruir tantos y tantos neumáticos. Bueno, la vida le vuelve a sonreír, ahí está Dientes de Sable en imágenes. El perro que se hizo famoso por destrozar neumáticos en Antofagasta se rehabilitó haciendo deporte. ¿Vieron? ¿Vieron que el deporte es bueno finalmente? Dientes de Sable mueve la cola, se sienta en sus patas traseras, respira con la lengua afuera, obvio con este calor, toma agua, está un tanto agitado, cuentan en LUN. Pero poco a poco recupera la respiración y luego de unos segundos se ve más calmado, en onda SEM. Más calmo, más calmo. Así, más calmo. Un veterinario lo afirma con una cadena, pero es más por precaución que por otra cosa, porque Dientes de Sable no es de los perros que andan a los tirones, nada de eso, no. Él es obediente, sigue instrucciones, hace deporte y lleva una vida sana. Y no fuma, no toma, dice que tampoco va a irle a pecado. Así que por estos días... Dejó los malos pasos, sus malas andanzas quedaron atrás. Y ahora se le da la uñita. Claro. Pero eso sí, los Dientes de Sable siguen ahí, afilados, puntudos, largos. Oye, bueno, buena dentadura Dientes de Sable, que es demasiado guapo. La verdad es que sí. Puro calor. Mijito rico. Dientes de Sable. Ahí está. Ustedes ahora creen que estamos locos, pero sí, estamos un poco locos, Lucas. Oye, su mirada penetrante, ¿ah? Tu mirada penetrante. ¿Cuál es su canción? De inmediato me... Ay, no sé. Vieja. Y fuera, y fuera. Al pobre Dientes de Sable le cortaron su masculinidad de raíz, pobrecito, para disminuir sus niveles de testosterona y, por supuesto, para disminuir su agresividad. Esa era... ¿Cómo se llama esta cuestión? Collar y Savelino. Collar y Savelino los protege para que no se rasque lo que eran sus bolitas. Lo que eran su descendencia. Claro. El can, ahora un animal de alto rendimiento, recordemos que ya corrió la perrotona en Antofagasta, ¿cierto? Tuvo un meritorio décimo lugar. Se encuentra entrenando intensamente para la prueba de agilidad, una suerte de simse canino, ¿cierto? Agilite, claro. Y esto lo va a realizar, perdón, va a participar en esta prueba de agilidad mañana sábado a las 11 horas en el ecoalbergue. Ahí tiene que recorrer un exigente circuito y superar diferentes obstáculos. Y bueno, finalmente la periodista del diario Las Últimas Noticias le pregunta al... ¿Al veterinario? Al veterinario, ¿no? Al veterinario, que finalmente habla por dientes de sable. Y le dice, ¿se puede decir que dientes de sable está rehabilitado? Y él dice, bueno, no le hemos hecho una prueba específica con el tema de los neumáticos. Es decir, no lo hemos expuesto a un auto dando vueltas por acá. Pero yo creo que sí, dice finalmente el veterinario. Acá ha estado en un ambiente más parecido a una casa. No anda de perro vago, no anda de perro callejero. Es decir, no se ha visto expuesto a su tentación. Claro. Los neumáticos andan. Yo creo que él debería enfrentarse a este que es su vicio. Claro, su vicio, sus miedos. Y enfrentar el vicio. Dientes busca dueño, dice el veterinario. Pero no puede ser cualquier dueño. Eso sí, tiene que ser una familia que lo adopte. Lo han venido a ver empresas, asegura él. Gente que quiere que cuide un terreno. Y bueno, es para que no vaya a empezar de nuevo con su manía de mover ruedas, dice Marcia finalmente. Es decir, ojalá que logre ser adoptado por una familia que lo quiera, sí, tal vez como un perro guardián. Recordemos que ahora ya no es muy agresivo. No se puede uno decir de la fama que tiene. O sea, no es como que es un perro famoso. O sea, igual le va a ser incómodo para la familia ver cuando él está ahí. Es como, oye, está bien de ese. Claro, no se está mirando. La gente va a sentir un poco como, no sé, tener que como cuidarlo en demasía. Quizás tener un trato especial con esta estrella. No, no tanto, mira, lo mínimo, lo mínimo es suficiente, digamos. Tenerlo en un lugar bien cuidado, donde él pueda dormir, donde tenga garantizadas sus comidas, donde tenga atención, que puedan ayudarlo a liberar energía. Es decir, que lo saquen a dar un paseo, lo lleven al parque para que eso se habilice. ¡Mire esos ojos! Yo noto que tiene cara más de, como de, como que, ahí está humillado, pero ya está traspasando la frontera y yo siento que él ha aprendido. Está madurando y absolutamente aprendiendo de esta historia, que es una historia de vida, que ojalá tengamos próximamente, como nos comunican por interno, aquí sentado a Dientes de Sable, una entrevista íntima y humana. Bueno, no tan humana, la verdad. Es más animalesca, en realidad. Es un animal.